hola familia hoy vamos a hacer mantecado frito y no olviden suscribirse a nuestro canal y darle a la campanita hola familia espero estén bien lo primero que vamos a hacer es sacar una bolita de mantecado luego de eso vamos a cortar los bordes de dos panes de slice colocamos la bolita de mantecado encima del pan de esta forma lo llevamos al papel de aluminio y así ya tenemos la bolita ahora mínimo la llevamos al congelador dos horas aquí ya tenemos preparada nuestra mezcla de tanque y vamos ahora a sacar nuestra bolita ya está congelada i i i i ¡Gracias! Y aquí nuestro resultado final del mantecado frito Nosotros le añadimos Nutella y azúcar ¡Chao! ¡Bendiciones! ¡Gracias!